¿Ya para no ser de emoción? ¡Tarán! Bien, no, güey. No pensé que iba a haber... Creo que son más de 50 personas, ¿no? Yo creo que tengo... Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Tengo que tener 200 y feria, por supuesto. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 200 y feria. Si es bueno tu comentario, pero en este caso, como se está grabando la preparación de mi hijo, pues la gente tiene que saber cómo está empezando, en dónde va a empezar el chaparafuguearse. Deben guiar nuestras acciones en todos los aspectos de la vida. La disciplina, la constancia y los objetivos son clave del deporte. ¡Ey, qué hay! ¡Ey, qué hay, bandita! Pues aquí estamos en... ¡Ey, qué hay! Ya me va a decir que lo diga. ¡Ey, qué tal, bandita! Pues estamos aquí en un nuevo capítulo. Pues recibió una llamada a mi papá que vaya en su representación a una exposición de una escultura que le hicieron sobre Tinieblas Junior. Él no va a poder ir. Entonces me dijo, oye, pues lánzate a Ciudad de México. Pues voy en su representación. Entonces estoy muy nervioso. Ahorita van a ver todo el proceso de aquí a allá. Y bueno, pues dejen sus comentarios. No olviden en suscribirse. Y bueno, nos estamos yendo ahorita. Van a ver cómo hago todo este show. A ver cómo me va. Entonces, pues décenme suerte porque esto es algo nuevo para mí. Así que quédense para ver más. Así es, así es, así es. Ya estoy aquí, en mi cuartito. En casa de mis papás. Yo ya me mudé. Hace tres meses quise independizar porque pues para ya vivir la vida de adultos, ¿no? Y sí, sí cuesta uno. Bueno, también yo me dedico a hacer videos aparte de los que hago de mi papá. Eso me ha estado ayudando. Y pues estoy viendo ya la realidad de la vida, ¿no? Entonces, pues ahorita ya estoy aquí en casa de mis papás. Aquí está la maletita. Lo que me voy a llevar. Bueno, estos bastitos son para el gimnasio. Mis rodilleras, unos calcetines. Vamos a ver. Ah, y por cierto, fui a correr en la mañana con un amigo. Bueno, con unos amigos. Unos 12 kilómetros, tranquilito. Y pues ahorita, pues... Nunca fallen, nunca fallen a hacer ejercicio. Acuérdense que el cuerpo no se hace solo. Y pues empiecen, o sea... Se los quiero decir porque también quiero inspirarlos. Bueno, no inspirarlos, sino como a forzarlos a que den el máximo, ¿no? ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Me dijo mi papá que me llevara pants. No traje pants. Es que me lo dijo hoy apenas que me tengo que llevar porque me voy a poner el equipo. Me voy a poner el equipo de tinieblas junior. Entonces, me dijo que le llevara unas botas. De hecho, me dijo que le llevara dos. Bueno, el par. Suela blanca. Pero las dos tienen suela blanca. No sé cuál es de las dos. Yo me imagino... Porque me dijo que iba a estar apretado. Yo creo que son estas. Ah, no. Me dijo que de cierre. Que tuviera cierre. Entonces, ajá. Son estas. Son estas nada más. Son estas las que me voy a poner. Que tienen cierre y su botón. La máscara. Yo creo que me va a dar la máscara de él. Y pues no voy a decir. Oh, soy tinieblas junior. No voy a decir. Sí, soy tinieblas 3G. Vengo aquí en representación. En sí de la dinastía. Lo que voy a decir es. Sí, vengo aquí en representación de mi papá. Para esta exposición. Entonces, pues me traje dos pantalones. Por ejemplo, es de Ciudad de México. No sé. Siempre me llevo pantalos por allá de Ciudad de México. Playita de Abraham Fitch. Para que vean que voy con clase. Otra playita negra. Que es como tipo deporte. Mis tenis. Estos tenis. Perdón, porque están desarreglados. Es que estaba buscando la cámara. Pensé que no la había traído. Porque vivo muy lejos de aquí. Entonces. Por favor, ahorita voy a desayunar. Que voy a ir de aquí como a las 2, 3 de la tarde. Ay, perdón. Es que me da convención aquí. A ver cómo me va. Y es un paso importante también para mí. Como también desenvolverme con el público. Tal vez con las cámaras. Posar. Entonces, se me hace muy interesante esto. Ustedes qué piensan. Si está interesante. O es como, meh. Muy equis. Y tengo que comprar el boleto. Porque no lo he comprado. Así que, pues ahorita nos vemos. Nos vemos a las 8, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que ando grabando de que me recogiste. Ah, ¿qué tal el vuelo? ¿De qué tal? El vuelo. ¿Qué tal el vuelo del autobús? No, estuvo bien pesado la entrada. ¿Sí, verdad? ¿No agarraste el tráfico ahí en sobre el charco? Creo que ahí fue. Sí, porque son las obras del metro, ¿no? Sí, justo. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo va el video? El de... Ya 8,000, creo. Ah, ¿cuál es mío? El tuyo. Ya va respondiendo, ¿verdad? ¿Cuál? El de... El de 3G, el tuyo, donde estás haciendo tus entrenamientos. Pues se quedó un poco... Es que creo que lo subí tarde. Creo que tiene que ver eso porque lo subí después del partido. ¿Y cuál es el que lleva 8,000? El de... A Cámaro. Ah, mira. Pues es el último, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, va bien. Ayer ya no fui a entrenar porque el Saúl me dijo que... Es que como... Me dijo que tengo facitis plantal. Es fatiga. Ajá. Me dijo que solo es fatiga. Pero a los ejercicios con la pelota... Sí, justo. Me dijo que quisiera amasar. De hecho, hoy corrí... Ah, ¿y sabes con cuál? Con las como si estuviera haciendo este... Impacto. De hecho, hoy corrí y no me dolió. O sea, ya... Ah, qué bueno. Fui el... ¿Qué fue el miércoles, no? ¿En dónde te duele exactamente? Bueno, me dolió. Ahorita ya no. Es lo de la exhibición que hacen cada año. Ah. Para Co-Paraday. Co-Paraday. Co-Paraday Lala. Parade. Cris Parade. Ah, Co-Parade. Co-Paraday Lala 2024. Ah, dale. Entonces, este... Esto ya está confirmadísimo porque va a ser a las 10 y media de la mañana. Ok. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo con Juan José, el fotógrafo. Ok. ¿Me necesitan entusiasmo de conocerme ahí? Sí, como así. Pues este... El fotógrafo está muy contento de que va a ser. Ok. Va a ser muy padre porque va a ser como... Tentativamente como la presentación de lo que va a ser la primera vez como personaje de Tinieblas. Ok. ¿No? O sea, va a ser presente la marca de Tinieblas. Tinieblas y... Y este... Y obviamente, pues tú les vas a querer la tercera generación. Ajá. Que no es oficial que tú vayas a luchar con... Con la antifaz, ¿no? No, con la antifaz sí, pero con nombre. Con el nombre. Que vas a estar con otro nombre folgeando. Ok. Sí, sí, sí. No, pues sí, eso hay que aclararlo con los... Sí. Con los... En cortito se los dices y ya. Pues aquí se lo estamos diciendo en cortito. Ah, de veras, ¿verdad? Sí. Obviamente voy a censurar las caras o les pongo cosas chistosas. Unas caras chistosas. Entonces, pues sí, estoy un poco emocionado. Ustedes qué piensan de que voy a hacer esto. Tal vez... Padre. ¿Crees que esté un poco dividida la opinión de la gente que diga? Así como, ¿cómo? ¿Ya no entiendo anteo? ¿Qué vas a hacer primero anteo? Pero como dices, ¿no? Ahorita es como representando que te vas a ir a Durango, ¿no? Sí, pero yo creo que la gente... Porque he visto dos, tres comentarios. Ajá. Que si te vas a foguear, que no estemos diciendo qué nombre. Si me explicó, entonces va a ser un misterio. Pero al final del día que van a tomar, van a estar viendo en dónde vas a estar programado. O no les decimos para que cuando vayamos a las arenitas que ya te estoy programando, no les vamos a avisar. Bueno, yo aclaré en comentarios y también un poco en los videos que es algo que no se ha documentado, ¿no? Como, o sea, fuera de que lo han hecho otros escuchadores y no revelan quién es, pues, un hombre como fogueo. Ajá. Pues esto es como lo interesante, ¿no? Aquí van a ver todo literal de cómo me preparo. Y pues, también es una cuestión de que me voy a ganar. Yo, sí, ya te entendí. Yo creo que sí está bien. Ajá. Que sepan. Porque, pues, es parte de esta, como un documental reality. Ándale. Que vean los cambios desde que estás empezando a entrenar, todas las ideas que vienen, las presentaciones que vas a tener. Sí. Entonces, este, está bien. Yo creo que está bien. Yo, yo les contesté, pues, sí. Si es, si es bueno tu comentario. Pero, en este caso, como se está grabando la preparación de mi hijo. Pues, este, la gente tiene que saber cómo está empezando, en dónde va a empezar a luchar para foguearse. Quiero que sepan cómo va, este, evolucionando y a dónde se va a presentar. Para que ya cuando esté preparado para el día de buto, ustedes van a ver cambios. Sí. Y también esto está padre. Que, bueno, también nos vamos a adelantar que, pues, mientras a mí yo vaya agarrando público, fanáticos. Pues, imagínense. Exacto. Toda la comunidad. O sea, todo, digamos, llegamos al millón y ya contamos con una gran comunidad. Que, al momento de mi debut, sea así, una cosa así, súper gigante, ¿no? O sea, y... Claro. Que vean desde que... Yo lo vi desde que inició. Sí, exacto. Eso estaría muy padre. Eso, esa es la idea. Por eso es que, pues, estamos diciendo con qué nombre va a luchar para, este, fogueando. Entonces, pues, va a ayudar mucho eso. Y nos van a ayudar mucho a que vayan de voz en voz diciendo que vayan a ver este cuate. Este, vamos a ver cómo va a debutar. Y, pues, o sea, eso sí lo que nos vamos a decir es cómo va a ser la máscara. La nueva máscara de la nueva generación. Y la idea. Porque no solo es... O sea, se vienen cosas muy padres, ¿no? Entonces, y se les voy a estar diciendo que se viene algo muy padre, algo nuevo, algo distinto. Entonces, pues, no solo son palabras, ¿no? O sea, sabemos que va a funcionar muy bien. Chéquense lo que me voy a echar, nada más para los carbohidratos, ¿no? Y aquí el Junior se echó unos taquitos. Unos dos, porque ya había comido. Miren, ¿qué tal? No pensé que iba a estar tan grande. No me agrada nada. ¿Ya está grabando? Bueno, pues, llegó el momento. Vamos a poner la poderosa que traje de mi papá. A ver qué tan te queda. O sea, que dices que primero me pongo la... Primero es la malla. ¿La malla? ¿Esta es la malla? No. No, no. No, no. Ah, la malla. Y te voy a dar unas calcetas. Primero te ponen las calcetas porque como vas a usar... ¿Vas a poner las calcetas? Las, este, las botas tienes que tener... Las calcetas. Las calcetas. Ah, ok. Entonces, primero esto y las mallas, ¿no? Ajá. Creo que va a ser más rápido que se haga del cuarto. O sea, que digamos, ya que esté cambiado, ya aparezco aquí. Ah, sí, claro. Pero ya no sé que me ponga cada cosa, ¿no? Si no, ya cuando termine cambiarme, pues ya aparezco así como pum, ya me grabas. Es que todo. Una tecnidad más táctil. ¡Tarán! Acuérdate que tienes que cerrar bien los dos lados y métete el cabello porque no te vas a jalar. Primero acomodar bien la lengüeta. Ya estoy acomodando. No, acomodando, que esté planita. Eso. Está ahí planita. ¿Del otro lado? No. Con cuidado te la bajas porque luego te va a salir ahí el cabello. Espérate. Con la otra mano te vas... Estúpido, mi pelo, idiota. Ahí está. Pues ven de acá, yo me grabo así. ¿Ya te estoy grabando? ¿Ya te estoy grabando? Ah, bueno. ¿Ya fue no se ve de emoción? ¡Tarán! Bien, no, güey. Ahora pósela aquí así. No, pues sí, perfecto. ¿Qué más? Súper bien. No, güey. No, güey. No, se te ve bien. Sí, ¿no? Se ve padre. Súper bien, hombre. Excelente. Excelente. Ahí, ahí le le... ¿Censura es porque te dije el nombre? Ah, sí. Le pongo el... Ahora, déjame sacarte la foto para mí. A ver. Pues pensé que me iba a quedar más grande, la neta. No, no, muy bien. Porque si me quedó un grande, aquí fue los... Sí, sí, porque yo los tengo más gruesos. Me gusta. Exactamente. Pero eso ya con el tiempo se te va. A ver, ponte ahí, ahí venga, pegado a la puerta. A ver, haz para allá la maleta. Ah, sí, pero... Tengo mañana que te de presencia, que cuando estuvimos hablando, estuvo muy interesante que va a haber personas del gobierno, que es un evento internacional patrocinado por Lala. Sí, ¿no? Sí, por Lala. Entonces, pues, estoy muy emocionado. Voy a hablar. Perfecto. Voy a ser yo. A ver, hazle así los brazos así de más fuerte. Perfecto. Junior. Junior de Juniors. Todavía no sabemos cómo va a quedar, pero... Perfecto. Súper. Porque así tiene que ser la pose, ¿no? Con las pibesas. Más de frente. A ver. Así, pero... O no así. Así. Es así, exactamente. Y si quieres esa mano, cierra el puño así. O así. Ándale. Pero la mano más así. ¿Así, no? Ajá. No tengo que hacer como agarro, ¿no? No, como agarro, no. Así como dicen. Exactamente. O las dos. Exactamente. O... 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 Sí, pero cuando estés con la gente, sí. Sí, nomás puedes hacer una así. Un poquito así, como de luchador. Eso. Ándale. Ahí está. Perfecto. Exactamente. Si quieres... Para si no hay parros, ¿no? No, no, no. Hazte más grande. Tú hazte el grandote. Acá para que no la tengas, este... Así, colgando, ¿no? Colgando. Estira la mano como para foto la que haces aquí. Y ponle el puño así. El puño. Eso. Se ve perfecto. Sí, ¿no? Exactamente. No, se te ve súper bien. Bien. Aunque sí, siento que nos van a... Bueno, van a decir, ¿sí es el junior? Pues sí, porque además tienes cuerpo. El tamañote. No, no muy bien. No, pero te ve súper bien, ¿eh? Bueno, ahorita ya que con las venas ya se va a ver más. Sí. A ver, camina para acá. No, pero normal, ¿eh? Orgánicamente. Tú camina como es, ¿no? Tú... Eso, sí. Así camina. Así. Lo que tienes que posar solamente en las fotos. Pero ver los pies como los... Eso, sí. Aquí hace un lado. Exactamente. Exacto. Pues está interesante. Solo que voy a estar así con todo el tiempo con la... Con los guantes. Guantes, ¿no? Luego me los puedo quitar, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sientes o qué? Pues, bueno, sobre todo de acá del antebrazo como su... Pues sí, pero te vas acostumbrando. Pero lo que le da vista ahorita es que tengas los guantes. Te vas a tener que acostumbrar. Tu teléfono lo puedes tener aquí. Ah, aquí la de... Acá de este lado. ¿Qué? Por si quieres sacarte fotos. Ah, y vas a tener que tener la cámara porque vas a... Tienes que estar contigo. Ahora va a estar tu hermana para que también te ayude, te apoye. Sí, justo. Bien. Esto es importante que parezcan luchadores. Que tengan cuerpo, que hagan ejercicio, que se les vea de fierros. Y es lo que es... Le quiero mandar un mensaje a los muchachos que están empezando. Hagan ejercicio. Sí, no lo dejen. El cuerpo no se hace solo. Exacto. Coman bien, pero no solo porque me sigan o sigan a otros en redes sociales, influencers. Sí les ayuda, pero vayan con un otro lugar, alguien que sepa. Entonces... Exactamente. Para lo que ustedes quieran. Porque ahorita yo estoy en definición. Ahorita no es comer tanto carbohidrato. Ahorita es más proteína. Entonces, depende de lo que ustedes quieran, pues vayan a lo mejor con un otro lugar, alguien de confianza y pues que también tenga resultados. Y además, está bien que entrenen. Entrenen me refiero a los entrenamientos de lucha libre. Porque si se dedican a hacer entrenamiento de lucha libre, está muy bien. A lo mejor a algunos no les da tiempo porque se van a trabajar y se van a entrenar a lucha libre. Hagan ejercicio también porque es una muy buena imagen que le van a dar a su cuerpo y también como luchadores. Digo, los entrenamientos de lucha libre son primordiales, pero no dejen de entrenar que se les vean bien el cuerpo. Pero vean, vean, o sea, creo que es un buen ejemplo y es un buen inicio. Y también, o sea, fuera de que sea, se vea estéticamente igual en las caídas, pues para que tengan caparazón. A una llave, con una llave puedes lucir una llave con el cuerpo, con los brazos. Exactamente. Vean nada más. Se ve perfecto. En las fotos, a la hora que te subes un ring, vas a vestir tu equipo, vas a vestir bien lo que vas a ponerte, como máscara o sin máscara. Arriba es un escenario. Ustedes son artistas, somos celebridades, somos superhéroes. Entonces, y ya lo que sepan de todo el nivel que tengan de luchadores, pues más todavía y se pueden cotizar. Entonces, hagan ejercicio. Sí, pues también refleja mucho lo que ustedes hacen por fuera. Se ve lo que están trabajando por dentro, ¿no? O sea, yo, estos músculos, pues, o sea, vaya, lo que les quiero decir es que no ha sido fácil, o sea, lo he trabajado, entonces, pues no lo tienes de un día para otro. Entonces, como tengo músculos largos, es más difícil de llenar. Entonces, sí, sí es trabajar, es disciplina, aunque no quieras ir al gimnasio. No quería ir y sabes que tienes que ir, eso ya es disciplina. Entonces, pues, sí me he matado ir yendo al gimnasio, haciendo ejercicio. Entrenando todavía, acondicionamiento, el crossfit que haces. Sí, justo entonces, pues, es disciplina, chicos, ¿no? La motivación es algo temporal. No le sirve tanto, porque es temporal lo que es. Vayan a darlo todo en el gimnasio, en los entrenamientos, en todo. Y por supuesto que estás entrenando la buena escuela de la lucha libre. Y ya vieron con quién, con el buen Pegaso, así que, pues, o sea, ustedes digan en los comentarios qué opinan, se me ve bien, no se me ve bien. Sus comentarios ya saben, como siempre, los leemos. Y bueno, pues, ya mañana llega el gran día de cómo vamos a lucir este traje y cómo me va. Todo es muy bien, felicidades, hijo mío. Gracias. Ay, mi dedito me corté, ahora corrí a luchar. Y bueno, pues, ya, este, pues, nos vemos mañanita, así que vamos a descansar. Eso, chao, venga. Buenos días, amigos, pues, ya hoy es el día. Son las, nada más y nada menos que las 7.35 de la mañana. Tengo que estar ahí a las 9. Me quedan llegar un poco más temprano, entonces, pues, voy a ir a desayunar allá. Pues, pues, vean, ahorita ya estoy vestido. Me puse un pants para ir como de cómodo. O sea, literal, voy como tipo supermano, ¿no? De cómodo. Ya necesitan mi ayuda, es como, tan, 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 ¿no? Estoy tranquilo, nervioso. Y, pa, yo me pongo unas botas vaqueras. Y de ahí me voy al ángel, a Reforma. Y espero que les guste este episodio. Vamos para allá. Ya estoy aquí, ¿verdad, Ángel? Eh, ya estoy nervioso. Ya veo gentecilla ahí. Mira, aquí está Juan. ¿Qué onda, mi Juan? Ahí está. Un poco nerviosillo. Claro, está. Es normal, ¿no? Es muy importante ser nervioso. Sí, ¿verdad? Excelente. Justo, vean. Vean, ¿y dónde se llama la vaca en sí? Ah, aquí está. No, espérate, vean. ¿Dónde? Ah, está allá. Ahí, pues, ¿qué es lo que está? ¿Tinieblas G3? ¿Tinieblas? 3G. 3G. O G3 suena bien. ¿Cómo suena mejor? Hola. Hola. ¿Quieres que te cambiemos? Sí. Sí, pero con el plumón. ¿Sí? ¿Qué? ¿Les cambian pedazos? ¿O qué es lo mejor tú que también es artistas? ¿G3 o 3G? ¿Tinieblas? Claro que sí, claro que sí. Un minuto de paz muy grande. Súper, sí, a ver, una fotito. Vean hacia la cámara, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están? A ver, aguas. ¿Qué andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vean, vean hacia la cámara, vean hacia la cámara. Así la mano como yo. Eso, eso, bien. Es que bien, 3G es mi teléfono. Ah, sí, suena como... Entonces a lo mejor... G3, ¿no? A lo mejor... Vean, sí está bien, ¿no? Ahorita sí. Sí, es que, o sea, estamos como que en busca todavía de cuál es el... Pero a lo mejor debe ser tercero. Tercero, ¿no? Te detiene tercero. Como su cuerpo de la realeza. Justo, ¿no? Suena súper bien. G3, ¿no? Ah, TTT. Gnieblas TTT. Ok, ok, sí suena... Gnieblas tercero, pero en vez que con I... Con las T's, ¿no? Las T's. Para que vean que... Ok, sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece? Sí, la neta. Yo, yo sí. Sí, está muy interesante. Tengo un cartudo también. Pues sí, es que... Bueno, tú vas a estar acá. Justo acá, ok. Pues ya para que sepas... Y dónde voy a hablar, igual voy a hablar acá, ¿no? Sí, por eso. Ok. aquí tal te dicen qué onda no me veo yo creo que yo no me van a no 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 voy arriba ok pero no me importa no estoy detrás de la fama yo estoy empezando con la fama creo que son más de 50 personas no cuántos 200 y feria que ella ya me ha enfrentado a 200 personas en la escuela en la escuela de los teatros pero esto ya es un speech buenas horas se abre júnior 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 a tinieblas tercero luchador mexicano y por supuesto a natalia rico artista plástica también queremos agregar nuestras acciones en todos los aspectos de la vida la disciplina la constancia los efectivos son clave del deporte pues ahora continuamos porque méxico sabe de hacer historia sabe del esfuerzo de la dedicación que todos los artistas le han puesto y por eso ahora recibamos a miguel ángel garcía director de relaciones una dos tres un aplauso por favor esta obra de arte que el día de hoy nos acompaña aquí en paseo de la reforma me recordamos de toda la información que está en el qr para que puedan igual compartirlo un aplauso por favor y y y recordamos que en toda la avenida paseo de la reforma del ángel de la independencia a la gloria de la llena casadora podrán encontrar más de 50 vacas que han sido gracias por artesanos por artistas que hicieron esto posible 1º de septiembre con esta manada aquí conmemorada la exhibición número 105 de caos parade y el aniversario número 75 de grupo lala oye si nadie dijo cuántas vacas son y a natalia rico también si nos pueden acompañar muchísimas gracias a ver todos sonríen todos haciendo la pose de tinieblas muy bien la mano estirada hacia adelante un aplauso por favor para todos nuestros artistas y 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 Bueno amigos, pues fue un éxito Creo que mi hermana lo grabó Bueno, me grabaron Y pues vean que bonita está la vaca Vean Para que la vengan a ver aquí En Reforma Tiene la firma de mi papá Acá y del artista De Juan Infante De Juan José Infante Vamos a ver, tiene su capita Que es lo que más me encantó Lo que me encantó fue esto de que tiene su antifaz Que obviamente fue lo más espectacular Tiene su código QR Que ya me enseñaron como es Y vean, aquí tiene como más detalle De los ojos Que ustedes ya saben que Piñeblas es ciego Entonces Pues a pesar de que no se ve Nada más que aún así, eso representa ¿Piñeblas nos podemos tomar una foto? Claro que sí, claro que sí Nos logramos Gracias Hola bandita Ya aquí llegando a casita Y bueno pues La verdad es que estuvo muy 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 padre El co-parade Estuvo muy bonito La experiencia La verdad es que estaba muy nervioso Si ven el video Cuando estoy siendo Bueno, cuando estoy arriba del podio Se me veo muy nervioso Ya pasó Ya pasé muy bien con el público Ustedes los que estuvieron ahí Pongan en los comentarios Yo estoy de ahí Yo me saqué una foto contigo Pues ya saben Suscríbanse Comenten Qué les pareció el video Qué más les gustaría ver De este documental De este episodio De esta primera temporada Sobre todo Y bueno pues Me despido con esta hermosa Máscara De mi papá Que fui en su representación De la dinastía Síganme también En mis redes sociales En TikTok Estoy como Tinielas 3G Y en Instagram Estoy como Tinielas Guión Bajo 3G Y bueno Ahora sí Es todo Así que Chao Amigos Nos estamos viendo En la siguiente Muchísimas gracias Por todo Por su gran amor Hacia la lucha Y al personaje Chao Chau Chau